Queremos que toda la banda se mueva a la vez Mi C, Mi C, Mi C, U, Mi C, Mi C, Mi C, A Yo patriarca del West This is the remix Inveciles Y en vibración Con la banda del hogar Yo tambien me hago blomeo Pedicciurita que mucho me convé Mucho gusto invisible es mi nombre Y si tiene tu marido No me estoy llamando a mi Que yo no quiero que nadie Me haga bulla por ahí Mami yo no quiero traumar Cuando salga del país Tampoco quiero ser lateral Que hay muchas que están por mi Haciéndome cambio de luce Dice que mi camino a mi me luce Que esta plena pa ella confuse Creo que mi cable quiere que se lo enchufe Música No soy fácil No soy